¿Cómo separamos los reciclables? Primero, es importante que busques dos recipientes para diferenciar tus residuos. Luego solo tenés que identificar los reciclables y separarlos del resto. ¿Qué debés separar? Papeles, cartones, plásticos, metales, vidrio, telgopor. Pero ojo, estén siempre limpios y secos. Ayudanos a convertir tus residuos en recursos. Separar es fácil, cuesta muy poco tiempo y brinda muchas oportunidades.